La Procuraduría Anticorrupción, que está conformado por ocho abogados, participaron de la audiencia del caso Los Curacas del Sur, audiencia que culminó este domingo a altas horas, dándose la prisión preventiva por los delitos de colusión y cohecho, habiendo pruebas suficientes para ser declarados estos sujetos en prisión preventiva. Lo que llama la atención es que se trataría de una mafia que operaba en el interior de la Municipalidad de Canchis, que para trabajar tenían que pagar un cupo, así lo informó el Procurador Anticorrupción José María Gabancho. Nosotros somos todo un equipo acá en la Procuraduría, conformamos ocho abogados, entonces han turnado los abogados a las diferentes audiencias que se han desarrollado durante toda la semana y con mayor relevancia los días sábado y domingo, todo el día. Y en todo caso, anoche ha terminado, a altas horas de la noche, esta audiencia hemos estado al tanto y se ha dado la prisión preventiva en contra de los sujetos que son imputados por dos delitos, por delito de colusión y por delito de cohecho. No, las pruebas son muy suficientes y sobre todo es un caso supermediático porque esto ha venido siendo una reclamación y una desazón de la comuna chicoaneña que estaban al tanto de lo que pasaba allá y en todo caso ha habido colaboradores y se han recogido los elementos de convicción que han servido para que sustente la prisión preventiva la Fiscalía del Cusco. Si queremos ir más allá, esto es un asunto de criminalidad organizada dentro de una organización de una entidad pública. Claro, porque todo estaba operando, había un modus operandi de que todo tenía su precio. Cualquier postulante para una obra o un servicio tenía que pagar el cupo. Y eso es, imagínense en este tiempo donde vemos la corrupción tan proliferada por todas partes y en todo nivel, que ese municipio estaba trabajando feliz con esta forma de corrupción. Bueno, ojalá la prisión preventiva va a servir para que durante este plazo el Ministerio Público recoja más elementos de convicción que va a sustentar para su acusación y con ello que se juzgue estos casos a fin de que se le dé la sanción que corresponde. El procurador invoca a las personas que laboran en las municipalidades y el gobierno regional del Cusco a que denuncien estos hechos, porque en la gestión pública siempre habrá propuestas para beneficiar a otros. La lucha contra la corrupción debe estar en todas partes y debe tomarse conciencia por parte de los funcionarios y las autoridades locales. Solo así podremos lograr que se erradique. El procurador también denunció que fue propuesto para que se incline a una gestión, el cual no aceptó y rechazó estas propuestas. Ojalá que los demás alcaldes y demás actores de la gestión pública tomen conciencia. Esto es cuestión de conciencia y de firmeza de cada funcionario. Si yo estoy a cargo de esta entidad de la Procuraduría Pública, yo también podría estar mezclado en corrupción, porque ha habido ocasiones en las cuales gente se ha venido a buscarme queriendo que yo me incline un poco mi situación y que podría de repente favorecer en alguna gestión. Pero cuando mi palabra es no, antes que te denuncien mejor te retiras, esa palabra vale y nunca más te molesta. Y si un actor de la administración pública actúa con firmeza, respetando sus convicciones, respetando la ética, respetando todo lo que plantea no estar mezclado con la corrupción, no tiene por qué hacerse tanto problema. No es un problema.